Raza, aquí vamos llegando a Newport Beach, aquí vamos a tirarle ahora en las piedras a ver qué sale ahora no tengo mucha experiencia en agua salada Raza, pero pues vamos a intentarle a ver qué rollo traemos unos consejitos que me dio mi compa Sergio de los perros y pues a ver si sale algo Raza, ahí estamos ahí traemos la primera captura a ver qué, a ver qué a ver qué salió un zambas creo que sí, no sé no sé qué será un vas miren Raza ahí está el primero no sé qué será creo que es un zambas o no sé qué tipo yo no 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 conozco mucho las especies de mar entonces ahí está la primera chequen ahí está la primera era Juan no sé no tengo cinta o no traigo cinta lo soltamos o lo quiere guardar ok, no traemos sí, ahí está miren, se va creo que traemos el segundo ya traemos algo pequeño era una mojarrilla un pequeño una mojarrita no sé qué será la agarré de la panza pero para qué anda ahí de metiche pero ya ya llevo dos miren Raza ahí está cayó esta pequeña mojarrita no sé cómo se llama yo no tengo nada de experiencia ni sé los nombres de de los pescados de mar entonces ahí está se va señores ahí está ahí está el tercero Raza ahí está el tercero con el dragshot y no sé a ver con cuál salió con el mino o con la lombriz miren se metió entre las piedras con el mino con el mino miren señores ahí está otro otro basecito con el mino estoy usando una lombriz de agua salada y un mino estoy haciendo el dragshot con dos anzuelos ahí está aire cheque ahí está un saludoso palcompa Sergio de los perros que me dio los tips ahí está ahí está el cuarto ahí está nomás que mi carretito ya no jala bien ahorita le digo si fue con el mino otro igual no sé espéreme miren señores ahí viene otro miren con el mino con el mino con el mino este trae una ahí está chequen otro se va miren ahí está otra captura esperamos si la hayamos logrado sacar a ver qué a ver qué sale nada mira oh sí viene camuflajeado mira ahí está señores miren venía camuflajeado pero si le damos vuelta chequen ahí está otro basecito creo que es un vas no sé de cuál de qué tipo pero ya llevamos varios de estos señores ahí estamos se va a lo mejor mira ahí tengo otro ando con todo ya saqué dos no se acuerda la que saqué en la mañana de estas no pues miren ahí está y sola se ganchó yo de allá estaba este qué es no palay miren señores otra pequeña mojarrita aquí en Newport Beach es Newport aquí si vean en las piedras de Newport Beach ya llevamos cuatro bases y dos de estas ¿la quieres? ¿eh? ¿la ha hecho para atrás? va para atrás aquí vamos hasta el final de las piedras ¿cuántas van? mira esta cañota de ese miren señores una señorita ahí están sus ojitos y los dientes está muy dientona esta señorita ahí está ahí está señores otra ahí está una no sé cómo se llamará esta chequen una pequeña mojarrita está cristian y nos está yendo más o menos saqué saqué pequeñita está la viva miren señores ahí está algo ahí está algo grandecito ahí está un opalai creo que es un opalai no estoy seguro eres bonito miren señores lo que acaba de salir una pequeña mojarrita no sé cómo se llame este todo estamos liberando para atrás miren miren señores ahí está ahí está otra ahora sí un colorado mira qué bonito mira esto es lo que quería sacar miren señores qué chulada de pescadito de garibaldi este pescadito es ilegal llevárselo raza entonces es lo que he oído este entonces vamos a tomarnos la foto y a a liberarlo este es un mimo no sé qué parece el de la película ahí va para atrás antes entonces vamos a que